Juan Rivera ¿Acepta que su hermana Jenny Rivera está viva? Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito, Imaginación MX, en donde encontrarás lo mejor del espectáculo. A unos cuantos meses de que se cumpla con el décimo aniversario del trágico fallecimiento de Jenny Rivera, luego de que se diera a conocer un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, México, el productor musical Juan Rivera comparte revelador video en sus redes sociales, donde acepta que su hermana está viva. Con frecuencia, Juan sube videos a su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 170,000 suscriptores, y ahí habla de diferentes temas, pero desde hace algunas semanas que no hablaba de la diva de la banda, por lo que esta publicación tomó por sorpresa a propios y extraños. Juan Rivera confesó, en esta ocasión invité a una persona muy chila, a quien aprecio mucho y que tengo mucho tiempo de conocer. Creo yo, con todo respeto a William Espinosa de Culiacán, Sinaloa, que esta persona es la mejor imitadora de mi hermana Jenny. Juan mencionó también que esta persona es una persona muy amable y que en el momento en el que se está llevando a cabo la charla, compartiría algunas fotos con ella, pero no se aguantó las ganas y mostró un video, de apenas unos cuantos segundos, donde se confirma que su parecido con la diva de la banda es impresionante. Segundos después, Juan Rivera presentó a Gia Farre, quien hoy en día se encuentra en Estados Unidos y que esa noche tendría una presentación imitando a Jenny Rivera. Ambos se conocen desde 2014 o 2015 aproximadamente, y se nota que entre ellos existe una muy buena relación. Gia Farre comentó, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Soy Gia Farre, soy latinoamericana, nací en Guatemala, en un pueblo chiquito que yo creo que ya borraron por mi culpa. Por eso no digo de dónde soy, de Guatemala, porque yo creo que se avergüenzan y emigré a este país, Estados Unidos, cuando tenía 14 años. Gia Farre reveló que a partir del 2009 comenzó a imitar a Jenny Rivera, y su vida prácticamente cambió por completo. Ahí parece que estoy viendo a Jenny, dijo Juan Rivera, luego de que compartiera una imagen de esta imitadora de espaldas, luciendo uno de los vestidos con los que se recuerda a la cantante. La neta se pasa Gia con los movimientos, o sea, estudiados cañón, y no es que sea mi competencia echarle tierra a nadie, pero creo que ella es de las más reconocidas, expresó ahora el productor musical, a lo que la imitadora comentó que no ha visitado México hasta el momento porque no puede salir de Estados Unidos. A punto de terminar con esa charla, Gia Farre reveló que ha recibido invitaciones para presentar su show en México. Aparte de que gracias a su trabajo imitando a Jenny Rivera ha podido visitar diferentes ciudades y ha conocido lugares de Estados Unidos que en su vida se imaginó poder conocer. A mí ya me habían dicho que imitara a Jenny Rivera en aquel entonces, fue en 2008, pero yo no me atrevía a imitarla porque para mí es una mujer muy sexy, muy sensual y yo no tenía senos. Entonces dije, yo no voy a imitarla así, con los pechos planos. Y primero me puse implantes y luego me aventé a hacerlo. Justo en ese momento el productor musical Juan Rivera le preguntó a la imitadora si conoció a Jenny, a lo que respondió que no. Nunca, y fíjate que la verdad fue por dejada, porque trabajaba yo en un bar local en Las Vegas, en donde en aquellos años el dueño encargado se llamaba Félix Fregoso y él era el que corría los bailes y los shows de la gente heterosexual. Y me dio chance y me dio los tickets y me dijo que fuera a ver a Jenny porque sabía que yo era fanática, aparte de que la imitaba soy fan de Hueso Colorado, pero nunca me atreví. Tenía miedo porque en aquellos años era tabú ser como soy ahorita y como siempre he sido, dijo Giafarre sin poder evitar sonreír. Luego de varios segundos en silencio, Juan Rivera se animó a preguntarle a la imitadora de su hermana Jenny si han sufrido por admiradores de la cantante que se han querido pasar de lanza, y así respondió. Pues ya borrachos, hasta las viejas me han metido la mano hasta donde no te imaginas, te lo juro, las fanáticas de la diva son bien aventadas. Hace apenas unas semanas, justo en los días en donde estalló el escándalo por los supuestos malos manejos de Jenny Rivera Enterprise, Juan y Rosy viajaron a Culiacán, Sinaloa, México, donde fueron sorprendidos por otro imitador de la diva de la banda que los dejó con la boca abierta. De inmediato usuarios expresaron sus puntos de vista luego de ser testigos de esta amena charla donde Jenny Rivera revivió, aunque sea por unos solos segundos. Aunque Juan no se salvó de algunas duras críticas que decían, deja de usar el nombre de tu hermana para ganar dinero, es tiempo que formes tu propio nombre y ya no solo el ser el hermano de Jenny Rivera. La gente solo mira tus videos porque siempre usas el nombre de tu hermana. Y otros usuarios le comentaban, qué belleza poder ver a mi diva de esta manera, con alguna imitadora, y qué mejor que con una persona que en verdad se acerca muchísimo a mi hermosa Jenny. Yo soy fanática de corazón de mi diva desde que era niña y no me dio la oportunidad de verla en persona, de conocerla. Fue lo que expresaron algunos usuarios para dicho video. Como siempre agradecemos tu visita a nuestro canal. No olvides dejarnos tus comentarios, darle like, suscríbete a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir nuevas notificaciones de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!